Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido polar blue recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Este ciclido es un híbrido siendo un cruce entre un ciclido convicto y un ciclido parrote. Nombres populares. Convicto polar nombre científico. Amatidlania nigrofasciata temperamento. Agresivo y territorial familia. Ciclidae origen. América del norte características. Este pez es simplemente hermoso, posee una carácter pacífico pero a como crece puede ser agresivo, sin embargo en época de reproducción es un pez altamente agresivo, es reconocido por proteger a sus crías de una forma muy ofensiva por eso tienes que seleccionar bien los compañeros de acuario para este hermoso pez. Alimentación copos y gusanos grindal. Copo tropical con una pequeña bolita de ciclidos y un plato de esmeralda. Muy pocas veces daré gusanos de sangre debido a la proteína camarones fantasma, gusanos de sangre, peces alimentadores, obleas que se hunden omnívoras, bolitas de potenciador de color dorado y cari, gusanos de tierra, filetes de tilapia cortados y, a veces, pepinos, y siento que hace una gran diferencia en su apariencia. Diferencias sexuales. La hembra presenta una variga roja. Compatibilidad. Terrores verdes, a caras azules eléctricos, yadensei, etc. Un consejo es asegurarse que el ciclido polar blue sea más pequeño que tus otros peces para que no sintieran la necesidad. Para desafiarlo, y por supuesto asegúrate de que no entrara en la boca de algún pez de tu acuario porque definitivamente lo matara. Un azul polar tiene una gran personalidad y encaja perfectamente. De 2 a 3 meses se pueden identificar si es hembra o macho. A los 6 y 7 meses se vuelven sexualmente maduros. Agua temperatura del agua. 24, 28 o centígrados pH del agua. 6, 500 hay 7 minutos, 5 segundos, dureza del agua. 5, 18, ok. Acuario. De 100 galones para una pareja. No es recomendable tenerlo solo y necesita cuevas para esconderse. Espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima. ¡Gracias!